Si no te mueves te muevo, tú vas a pelearlo ahora, porque aquí es lo que yo quiero, bailar con la batidora, y si no te mueves te muevo, tú vas a pelearlo ahora, porque aquí es lo que yo quiero, bailar con la batidora. Y yo lo no soy tímida, rompe abusadora, rompe, 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 rompe. Y yo lo no soy tímida, rompe abusadora, rompe, 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 rompe. Baby pónteme a la espalda, pa romperla, pa romperla. Hoy quiero que la noche salga, pa romperla, pa romperla. Mamacita póngase la espalda, pa romperla, pa romperla. Te 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 세. Por… Por la batidora en hasta el piso, duro de hasta el piso. respectivamente, purpose presente. Pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita, póngase de pala Pa' romperla, pa' romperla